Bueno, sí, la verdad que estamos también contentos porque ya va a comenzar a través del fondo fiduciario todo lo que es la obra de la calle Cornejo. Esa es una obra que se trabajó con provincia y con nación que si bien en una primera etapa era trabajar toda la calle, hoy va a ser desde la calle Avellaneda hasta la San Lorenzo va a ser la primera etapa y después se va a ir trabajando para poder completar la otra etapa, pero esta es la primera etapa. Esta es una obra que viene con fondos de nación que, bueno, por supuesto al municipio no le toca nada y que ha sido licitada también por provincia porque quien controla y trabaja la obra es la provincia. También es de hormigón armado como la calle Corrite. Sí, 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 también. Así que ese es un paseo que la verdad que pensamos que va a quedar algo muy lindo. También estamos planificando en ponerle una buena iluminación y también hemos trabajado con la parte de cultura de provincia para que sea realmente algo que tenga un buen paseo, digamos, y que sea algo histórico también en la parte de la ciudad. Miren, con respecto a la terminal, ¿ya han comenzado los primeros trabajos o retomado los primeros trabajos? Sí, la verdad que estamos contentos porque ya se está trabajando un poco más fuerte en la terminal. También nos apuró porque esta etapa de la terminal llevaba una del conflicto que había quedado de la gestión anterior, que fue muy difícil trabajar esa parte en el conflicto y también la otra etapa que es la que he trabajado yo, que es la parte de la esquina. Y bueno, esa nos apuró un poquito porque ya tuvo resolución más rápida. Entonces estamos ahora construyendo un espacio que es un galpón, un espacio que va a ser cómodo para que la gente pueda esperar ahí. Vamos a llevar la boletería y también los kioscos. De manera de que pasemos todo este año en un lugar como debe ser y no así como está sufriendo la gente hoy. Así que eso es lo que queremos. Así que estamos contentos. Ya estamos en la última etapa también de la ruta de la 34. Es un lugar más conflictivo porque tenemos la parte de la feria. Pero bueno, ya es la última parte y si Dios quiere que quede un tránsito mucho mejor para nuestra ciudad. Y también estamos ahora trabajando con que nos está acompañando también la empresa, estamos poniendo en la ruta todo luminarias LED que también va a quedar bueno para la ciudad. Hablando de ruta, ¿se confirmó el trazado que venían planteando desde Vialidad de la Nación? Bueno, ese es un trazado que yo no es que sea ahora, es el que siempre lo han dicho y que lo fueron trabajando. En realidad ellos tienen su postura y como decimos nosotros, Nación pone esa postura. Nosotros seguimos lo que nosotros consideramos que es lo mejor y seguimos luchando. No es que no hemos detenido y seguimos y vamos a seguir porque es obvio. Lo que sí, no sabemos la fecha todavía ni todavía han llamado a una audiencia pública que es lo que falta. Gracias. Gracias.